Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del Jaguar CX-75 que sale a la venta uno de los pocos ejemplares uno de los ejemplares usados en la película de G-Spon 007 Specter y bueno, como sabemos se fabricaron solamente 6 ejemplares para la grabación de la película y este posee el número de chasis 007 y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos Jaguar será un fabricante especialista en automóviles eléctricos a partir del año 1025 y hasta entonces, según palabras de su nuevo CEO, Thierry Vollor, no existirá más novedades ni lanzamientos y bueno, la marca aprovechará este tiempo para preparar el asalto eléctrico que está por venir y desarrollar con cierta tranquilidad la tecnología que deberán emplear sus próximos vehículos es lógico pensar que el Jaguar I-Pay será el punto de partida aunque solo será por la experiencia adquirida con su diseño y su comercialización la situación, la actual situación de la marca británica contrasta mucho con la imagen que daba hace unos 10 años atrás cuando parecía estar más fuerte que nunca y se le permitía el lujo de presentar automóviles como el CX75 un coche que cerca estuvo de pasar a producción aunque finalmente solamente se fabricaron algunos ejemplares para una película estaba, bueno, estaba profulsado por un grupo motor híbrido de nada menos de que una potencia 850 CV un bloque que combinaba un 4 cilindro con doble sobrealimentación, turbo y compresor que era un motor de 1,6 litros inspirado a la Fórmula 1 que rendía como potencia 512V a 10.000 revoluciones un motor de carreras asistido por dos motores eléctricos que cuando se presentó eran los que mayor densidad de potencia y par ofrecía del mundo dos bloques que añadían al cómputo final otros 390 CV bueno, Jaguar decidió fabricar este espectacular vehículo se contó con la ayuda de Williams Advanced Engineering pero finalmente la crisis comenzó, que comenzó en 2008 acabó por afectar también a la firma automotriz británica y se vieron obligados a detener el proyecto fabricado a tan solo 6 ejemplares para la película de James Bond 007 Spectre estrenada en el año 1015 aunque ya por aquel momento se estaba fraguando el despegue del vehículo eléctrico y la marca decidió centrar los pocos recursos que tenían en esa nueva tecnología y de ahí salió el mencionado coche, el I-Pace bueno, así por tanto el único privilegiado en conducir este vehículo fue James Bond el agente secreto más famoso de la industria cinematográfica pero no era como se esperaba estos automóviles recibieron algunos cambios por ejemplo el motor no era el brutal grupo híbrido de 850 CV era un bloque tipo V8 con una potencia de 575 CV procedente del Jaguar modelo F-Type CVR al tiempo que su habitáculo apenas se pudo diferenciar del que se puede encontrar en cualquier vehículo de competición porque no posee nada porque no posee nada que no sea necesario para manejar sin ir más lejos el volante ni siquiera poseía un airbag bueno el chasis tampoco era lo que se esperaba porque Williams Advanced Engineering creó un marco tubular al que ancló las suspensiones el motor tipo V8 y los paneles de la carrocería que ahora sí eran calcados a los del prototipo sin embargo no todos los modelos de la película Spectre son iguales ya que 4 de las 6 unidades fueron destinadas a acrobacia es decir estaban destinadas a las escenas de acción donde no tendrían buen final los otros dos se emplearían en distintas escenas y secuencias no obstante se pueden sentir como el malo de James Bond conduciendo este vehículo a todo trapo por las calles de cada ciudad siempre que tengan el dinero suficiente eso sí el sitio web Piston Heads cuyo enlace Piston Heads cuyo enlace se encuentra aquí tiene uno de los ejemplares en venta concretamente el chasis 007 y a tenor de las imágenes es evidente que no fue uno de los vehículos de acrobacia sino uno de los usados para las imágenes de los protagonistas y de primer plano eso explicaría los dos pequeños agujeros que posee en el capó realizado para sujetar las cámaras y bueno este ejemplar posee todo lo mencionado anteriormente es decir un chasis tubular de acero y el motor tipo V8 también equipa suspensiones específicas para rally de un Porsche modelo 911 GT3 también posee frenos AP Racing y un freno de mano hidráulico para que las derrapadas sean mucho más sencillas terminó en manos de su dueña actual luego de la grabación de la película vendido directamente por Jaguar Land Rover el precio el precio era de 864 mil libras algo así como 660 millones de pesos chilenos no es el primer ejemplar que sale a la venta porque RM Sotheby tuvo uno de ellos del mismo color allá por el año 1019 con un valor estimado muy similar a este coche y no se encontró un comprador antes de la subasta de RM Sotheby desapareció un ejemplar de color azul pero su precio nunca fue nunca fue público al igual que no se sabe si finalmente encontró un nuevo dueño y con esto me despido adiós que me fuera chao